hoy para el día de hoy especialmente invitamos a un historiador que también es especial porque se ha desarrollado y especializado en un campo de investigación muy interesante que lo va a tratar justamente hoy en esta conferencia que es el campo de la historia eclesiástica que es un campo muy particular en el caso nuestro porque esa historia eclesiástica tiene presencia desde la llegada de Colón a nuestro país con los primeros viajes de los primeros conquistadores venían sacerdotes no es que ahí en Cariari en 1502 hubo misa ni mucho menos pero está la huella presente desde la llegada de los españoles vamos a dar inicio a esta a esta conferencia que me han solicitado de la cual aclaro vamos a hablar de yo digo tres temas en realidad serían dos unos es vinculado sobre la participación de los sacerdotes en el proceso de independencia luego la intento o los intentos de creación de diócesis en Costa Rica porque esto está completamente vinculado no solamente a la reafirmación de independencia de Costa Rica sino a una visión de autonomía que se venía gestando desde mediados del siglo dieciocho en Costa Rica en Costa Rica en su relación con las autoridades tanto civiles como eclesiásticas de Nicaragua y por último el último tema a abordar será como la iglesia católica la jerarquía de la iglesia católica clero eh utilizó ilegítimo el quince de septiembre tanto como en esa unión estado iglesia de la que don Vladimir hablaba ¿verdad? Eh pero también para llevar agua a sus molinos religiosos pero también políticos en un momento determinado de la historia de Costa Rica